Y hace poquito, un podcast con MrBeast, y MrBeast habla sobre el tener hambre y sobre el querer hacer cosas por el hecho de hacer las cosas, no tanto por el dinero, ni por la fama, ni por otras madres. Y el vato habla sobre cómo hay muchos youtubers que se nota que lo están haciendo porque les gusta hacerlo, y hay otros que notan que lo hacen por el dinero. Y el vato dice, de repente tú ves a un youtuber que le va muy bien, se mete 5 millones de dólares y decide retirarse. Decide, ya, ya no quiero más. Y MrBeast le dijo, no güey, o sea, no te retires a los 5 millones de dólares, le sigues dando, y ni siquiera es por el dinero, lo haces porque te gusta. Y yo nada más pensando, madres, 5 millones de dólares son 100 millones de pesos. Yo creo que me voy a la verga. Dije, fuck, o sea, yo sí... Hay una cita de Conor McGrath que dice, es difícil pararte a correr a las 4 de la mañana en una pijama de seda. La neta, obviamente, o sea, es fácil decirlo, pero una vez que te llegan esas comodidades, empiezan más distracciones, tienes más distracciones, güey, en punto. El mundo exterior que antes le valías verga, ahora te está distrayendo constantemente. Y esas distracciones vienen desde fiestas, desde pedas, desde mujeres, desde vatos, lo que tú quieras. Pero hay una distracción, o tu atención, o estar contigo, güey. Tú estás compitiendo con una distracción constante. Hay la gente que realmente no está muy metido en su trabajo, que no tiene nada de malo, o que ya no está tan metido como antes porque ya cumplió sus metas, pues dice, ¿sabes qué? ¿Para qué chingado le sigo, güey? Vamos a disfrutar la vida. También muchas veces pasa que estás tan clavado en tu trabajo que descuidas un chingo de otras cosas y dices, no mames, güey, ¿hace cuánto que no voy a mi familia? ¿Hace cuánto que no hago ejercicio? ¿Hace cuánto que no como bien? Entonces te empiezas a enfocar en otras cosas. La vida esta del hustle no puede ser eterna, güey. Te lleva a la verga. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué harías tú, Roberto Martínez, si consiguieras 100 millones de pesos? ¿Te retiras? ¿Le bajas tantito a la cantidad de veces que grabas? Sí, sí, sí. Definitivamente. O sea, pues sí, güey. La neta, no es algo sostenible el estar grabando como lo he grabado estos últimos dos o tres años y pues yo soy el próximo año, en sí en concreto, sí me veo bajando un poquito el ritmo siendo un poco más selectivo en los proyectos en los que me meto y retirarte o jubilarte no es dejar de trabajar, es simplemente no estar trabajando por dinero, güey. O sea, trabajas para mantener el barco, trabajas para que la máquina siga fluyendo pero ya no estás en busca de oportunidades, ya no estás de que, puta, necesito de algo más aparte de lo que estoy haciendo para poder hacer que esto funcione. Para mí eso es retirarte. Yo nunca me veo retirado, o sea, yo nunca me veo así dejando de hacer cosas jamás, güey. Porque para mí el trabajo sí realmente le ha sentido a mi vida. Cien millones, güey. Pues sí, pero incluso si tuviera cien millones de pesos, encontraría cosas que hacer. O sea, no, no... Claro, por diversión. Por diversión, exactamente. Eso es retirarte, realmente disfrutar. Woody Allen, güey. Woody Allen está sacando su última película a los ochenta y cinco años. ¿Tú crees que necesita dinero? No, güey. Es más, ni siquiera le queda vida. ¿Para qué chingos quiere más dinero, güey? ¿Le quedan, no sé, cinco años de vida? Ojalá que no, ojalá que Woody Allen viva hasta los cien. No le estoy deseando la muerte. Pero seguramente no viva hasta los cien. Seguramente va a vivir diez años, cinco años, no sé. No necesita más dinero, pero le gusta lo que hace. Lo que hace le da sentido a su vida. Entonces el trabajo se vuelve eso. Y eso está bonito. Yeah. Pero, ¿tú te ves retirado? No retirado, posiblemente haciendo cosas por diversión. ¿Sabes? Ay, vamos a lanzar una marca de cheve. Vamos a lanzar por diversión. ¿Diversión? Y yo por diversión ir a tocar puertas y ofrecer. Estar entre restaurantes. Y ni siquiera tiene que ser negocio. Puedo operar bajo pérdidas. Nada más que sea divertido. Que te entretenga, que te mantenga vivo y que... Sí, que te tenga pensando en cosas. Que te mantenga vivo, güey. Porque si te desocupas, te entran las grandes dudas. Y empiezas a pensar en las grandes preguntas. Y te empiezas a sentir un poquito triste. Necesitas tener un lugar a donde voltear a ver. Pero bueno, eso sucedió. Pregunta del día de hoy para todos ustedes. Si tienen cien millones de pesos, ¿se retiran? ¿Dejan de trabajar?